El video que está a punto de presenciar no está hecho con la intención de utilizar contenido que no sea de mi parte. Cualquier contenido utilizado en el video que me pueda probar es de su propiedad con todo gusto. Se podrá llegar al diálogo para el mismo ser utilizado. Además, este video está hecho con la intención de informar a la población sobre lo mejor del fútbol boliviano de manera diferente. Gracias y disfrute el video. El día de hoy les voy a hablar sobre el único jugador boliviano que llegó a sobrepasar los 100 partidos en la selección boliviana. Y si los logró sobrepasar, no es por nada. Simplemente, solidez en defensa. El día de hoy les traigo la historia del gran Ronald Reyes. Ronald Reyes nació el 20 de abril de 1981 en Santa Cruz. Bueno, Ronald Reyes de pequeño relata que siempre quiso ser delantero, pero al final terminó en la posición que menos se imaginaría, la de defensa central. Ronald Reyes debutó en el club Strayers el año 1998, donde jugó 11 partidos y llegó a marcar hasta 2 goles. Donde luego sería traspasado al club que sería de sus amores, Oriente Petrolero, en el año 1999. Lo terminó jugando hasta el año 2003, donde en 149 partidos llegó a marcar hasta 9 goles. Pero lo que más se destaca de él es que en el año 2001 llegó a ganar el campeonato de la liga boliviana. Donde llegaría a jugar la Copa Libertadores 2001, donde lamentablemente le tocó un grupo bastante difícil, con un gremio cienciano y 2 de octubre para el Paraguay. Donde lamentablemente le tocó un gremio en un muy buen nivel, no también siendo puntero, que le ganaría de local y de visitante. Y además con un cienciano que años después sería campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa ante los dos más grandes de Argentina. Con una muy vaga participación, debido a que solo le ganó al cienciano en de local y al 12 de octubre para el Paraguay. Ya que todos los demás partidos los perdió, donde acabó con 6 puntos, menos 3 de gol de diferencia y último en el grupo. Muy mala participación de él en ese momento campeón del fútbol boliviano. Pero el año 2001 también sería un año muy especial, debido a que sus buenas acataciones en el Club Oriente Petrolero, Ronald Raldes ya sería convocado ya no más a la selección boliviana en el año 2001, en el amistoso frente a Venezuela, que Bolivia terminó ganando por 5 a 0. Donde no solo eso llegaría a ser en la selección, es más, llegaría a jugar la misma Copa América de Colombia 2001, donde lamentablemente a Boya le haría muy mal en esa copa. Acá van a... Donde es más, sería una de las peores de la historia de Bolivia. Donde terminaría perdiendo todos los partidos con 0 puntos y menos 7 de diferencia en el gol de diferencia. Finalizando, terminó jugando los últimos partidos de las eliminatorias al Mundial de Corea Japón en 2012. Donde si bien hubieron malos partidos, como el Paraguay 5-Bolivia 1, o el Ecuador 5-Bolivia 1, también hubieron ganas partidos, como la victoria entre Brasil por 3 a 1, por ejemplo. O el empate entre Chile por 2 a 2, o el empate entre Perú por 1 a 1. Así que fue un... un... un instalar bastante irregular en sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, en el año 2003, pasaría un hecho bastante bueno para el fútbol liviano. Ronald Radles se iba a la primera división del fútbol argentino. Rosario Central lo tenía en sus filas. Durante su primera temporada, si bien no hizo goles, pero fue prácticamente titular en casi todos los partidos. Donde hizo una gran campaña con el club de Rosario, acabando en el quinto lugar, lo que le clasificó a la Copa Sudamericana. Donde el sorteo pasó algo inédito. Le tocó al rival al frente. Y luego de los All Boys. Donde con un Rosario Central comandado por Ronald Radles y el mismo Ángel Di María, terminaron eliminando al equipo rival. Donde empataron 0 a 0 en el estadio de Newell's. Y en el Arroyito, terminaron derrotando por 1 a 0. Donde Radles fue totalmente determinante, salvando una jugada muy importante de cabecita. En el final de la siguiente fase, en los octavos de final, el equipo de Rosario tuvo mucha mala suerte. Ya que le tocó el mismo Inter de Porto Alegre. Que lamentablemente, la terminó eliminando. Ya que en la ida en Brasil, perdió por 1 a 0. Y en el estadio de Arroyito, empataron por 1 a 1. Donde era tan fuerte este Inter, que solo pudo ser eliminado por el que salía el campeón. Boca Juniors. Siguieron pasando los años. También jugó a las alimento de Alemania en el 2006. Fue totalmente determinante para algunos partidos. Donde la aventura entre Bolivia acabó última. El fútbol argentino siguieron las buenas actuaciones. Ya que el siguiente año, a capo sexto en el torneo argentino. Conluyeron algunos goles de Ronald Radles. Me da notaría el bajón que desde el club de Rosario Central. Ya que el siguiente año, lamentablemente después de haberse equivocado, más de 20 años. Irán al decenso, cabrón, últimos veinteavos. Y lamentablemente, también eso significó la salida de Ronald Radles en el año 2007. Pero al final terminó jugando 150 partidos y marcaría 3 goles. Un rendimiento bastante destacable para un boliviano y más para un defensa. Grande Ronald Radles. Pero al final terminó llegando al fútbol de Arabia. Específicamente al Al-Ilaj. Donde pararía una cifra millonaria por 2 millones de dólares. Lo llevaría al boliviano. Donde al final solo terminó jugando una temporada. Y él nos relata que al final terminó rechazando ofertas millonarias de clubes de Arabia. Para buscar un club más competitivo, terminó deslizándolas. Y se fue al fútbol mexicano. Específicamente a la Cruz Azul. Donde tuvo un paso bastante breve. Una temporada nomás. Y luego lo terminó en traspasando al fútbol de Israel. Al Maccabi Tel Aviv. Donde con su club de Israel, estuvo a punto de clasificarse en la Liga de Israel a la Europa League. Donde la Liga de Israel no les alcanza. Y después de ser titulado prácticamente en todos los partidos de la Liga de Israel. 24 de 24 partidos. Sin marcar goles. Se terminó yendo al fútbol argentino. Nueve clubes como Banfield y Colón estaban interesados. Pero en ese caso se fue al club de Colón. Ronald Reales volvía al fútbol argentino. Por ese mismo año, Bolivia jugaría justo en la Copa América. Y pasaría un hecho muy curioso. Que en el partido de Bolivia-Argentina. En el debut de la sección argentina que Bolivia terminó empatando por 1 a 1. Hubo un sesión muy recordado. Específicamente esta imagen. Donde Lionel Messi y Ronald Reales se pegaron. Y algo gracioso. Empezaría excelente. De 25 partidos de la Liga Argentina. Jugó los 25. En la octopía número 10. En el torneo argentino. Donde superó clubes como Boca Juniors. Lo cual era muy bueno en su momento. Para ser Colón. El siguiente año fue mejor todavía. Porque acabaron quintos. Quintos y obviamente clasificaron a la Copa Sudamericana. Como un Reales enchufadísimo. Donde la Copa Sudamericana hizo una gran actuación. Para ser primero. Lo repito. Donde en la fase de primera tuvieron mucha mala suerte. Les tocó Racing. Y bueno. Ya estaba prácticamente definido quién iba a pasar. Pero no fue así. Porque dieron la sorpresa. 3 a 1 ganaron el primer en el estadio de Colón. Y luego en la vuelta. Les ganaron de visitantes por 2 a 1. Obviamente con Raldez de titular. Los ganadores de final. Ahí ya se fue a la meta de la guerra. Pero les tocó su reporteño. De local y de visitante. Luego por 2 a 1 los dos partidos. Al final con un global de 4 a 2. Se fue con unos tratados de final. Colón con una actuación bastante digna. Donde eliminó a uno de los más grandes de Argentina. Por algo curioso que le pasó a Ronald Reales. Es que de vuelta. El club que le ganó. Solo podría ser ganado. Era tan bueno que solo podría ser ganado. Porque sería uno de los finalistas. En el anterior caso fue Boca Juniors. En este caso fue Tigre de Argentina. Que justamente caería en la final. Y la perdería con el Sao Paulo de Brasil. Y el Ronald Reales terminó permaneciendo 2 temporadas más. Con la 2012-2013. Terminó del nuevo décimo con el club de Colón. Así que después se fue a ver amigo. Acabaron últimos. Igual que Correza Central. Se fueron a la B. Y todo salió mal. Todo salió mal. No le podían pagar el sueldo a Ronald Reales. Por eso se terminó yendo. Y acabaron con apenas... Uf. Cuando se acabaron. Miren apenas 6 puntos señores. Y peor que las visas le descontó 6. O sea. Peor no le podía salir esta temporada a Colón. No tenía plata. Se fue a la B. Hueva. Pobre Ronald Reales. Que al final se estén poniendo de Colón. Por la mala situación del grupo. Así que decidió volver a Oriente. Justamente ese año. Habían el subcampeonato. Donde si bien a la liga le sería bien. Pero a las libertadoras. Sería otra historia. Ya que les tocaría justamente el Santa Fe de Colombia. Donde le perdían de local. Y de visitantes. Pésima situación de Oriente Petrolero. Al siguiente año en la liga acabaron quintos. Y se fueron a la Copa Sudamericana. Y a pesar de eso. Ronald Reales no la jugó. Porque mejor que se haya ido. Porque si no sufriría la vergüenza que lo harían. Porque si bien en la primera fase. Había una gran actuación. Le ganaría en los penales. Primero es que no pechaba a los clubes bolivianos en penales. Pues también se interrumpió a la Atlético Tucumán. Que bueno. Y que les digo. Les ganó de local. Y de visitante. Donde la arquera totalmente en Argentina. Les hizo la vizcarra. Por Dios. Puta madre. Que era lo más malo. Con una pulga no dice encendida. Les terminaron ganando 3 a 0 en Argentina. Pero repasando un poco. Unos años antes. En la Copa América 2015. Fue algo muy lindo para Bolivia. Ya que Bolivia terminó llegando hasta los cuartos de final. De muchos años en realidad. Incluso ganaba un partido de Copa América. Es más. Es el último que ganó. Si no me equivoco. Donde le terminó ganar a Ecuador. Justamente con un gol de Raldes. Luego terminó empatando ante México. Por 0 a 0. Y terminó el goleado por Chile. Por 5 a 0. Y bueno. Los octavos de final. Lamentablemente. Con un gran Pablo Guerrero. Con un clémico hat-trick. Y un Quiñones Modo. Bui Escarra. Terminó perdiendo por 3 a 1 Bolivia. Y así se acabó su participación en la Copa América. Pero bueno. Si no me equivoco. Ronald Rales también fue primero. Estando en el equipo ideal de la Copa América. Por una de las semanas. Así que muy bien Ronald Rales. Ronald Rales ya había jugado en todo tipo de equipos. Por eso les faltaba estar en el más grande Bolivia. Porque la edad que estaba en ese momento Ronald Rales. Era ya bastante mayor. Ya estaba para el retiro dentro de unos años. Y solo le faltaba el más grande Bolivia. El Club Bolívar. Donde terminó fichando el año 2017. Donde el tercer corriente petrolero la estaba fichando. Pues Bolívar estaba jugando la Copa Sudamericana. Donde justamente estaba ya Ronald Rales. Bolívar en el partido de Ida le tocó con la liga de Quito. No le ganó por 1 a 0. Y en la vuelta también perdió por 1 a 0. Así que fue una tanda de penales en Ecuador. Cuando la liga realmente perdió una tanda de penales por 6 a 5. Y aquí tenemos que declarar un punto. Que es muy malo para Ronald Rales. Que él fue uno de los que falló un penal. Lo cual ya le va bajando el rendimiento de ahí adelante. Por el lado bueno. Es que me sabe que no marcó ni un gol. Fue prácticamente titular en todos los partidos de Bolívar. Y aparte fue bicampeón de la liga boliviana con el Bolívar. En el torneo de partida del año 2017. Y también en la cláusula. Lo que le llevó a la Copa del Barça del 2018. Entonces en ese caso empezó la fase de grupos. Un grupo muy complicado. Con Colo Colo, Atlético Nacional y Delfín de Ecuador. Que bueno fue un grupo jodidamente apretado. Pero sí. No, no, no. No pongo apretado. Apretado. Pero al final lamentablemente Bolívar estuvo a nada. A nada. De clasificar. ¿Por qué? Porque empató con el segundo lugar que nunca fue Colo Colo. En puntos. Pero lamentablemente por tres goles de diferencia. Lamentablemente. Pues terminó pasando el equipo chileno. Un año después. Específicamente en el año 2019. Ronald Radles volvió a su casa. Oriente Petrolero. Pero en este año 2018 también tenemos que parar. Porque Ronald Radles en el año 2018. Rompió un récord de la selección boliviana. Ya que fue el primer boliviano en jugar más de 100 partidos con la selección boliviana. Y ojo. Por un tiempo en las eliminatorias de Rusia 2018 por las cagadas que hizo Valdivieso. Pues terminó renunciando por un tiempo. Así que por haber sido más partidos todavía de Radles. Pero aún así. En ese año en una amistad de Estados Unidos. Cumplió su partido número 100. Que increíblemente. Desde la Copa América 2001. Hasta la Copa América 2015. Y desde las eliminatorias a Corea de Japón 2002. Hasta las de Rusia 2018. Ronald Radles. Fue jugador de la selección boliviana. Y titular. Ojo. Con Oriente Pedro Loro jugó el torneo por Arturo y Closuelo del año 2019. Lamentablemente no fue justo en muy grandes actuaciones. Que digamos. Obtener un sexto puesto y un octavo. Lo que alcanzó por un cupo de la Copa Sur Dominicana del año 2019. Entonces el sorteo lo terminó tocando el Río Negro de Colombia. Pero justamente con este club. Empató 1-1 a la ida. Con una gran actuación de Oriente Pedro Loro. Pero lo más boludo. Escuchen esto por favor. En la vuelta para empezar a empataron 1-1-1. Y fueron a los penales. Y se terminó perdiendo por 3-0. Ojo. Rommel Quinones por dos penales. Y aún así no marcaron ni uno. Ni uno. Que fue una baludez total. Me acuerdo ese partido. Que carajo. Ahí se demostró que no sabemos petear por los penales los bolivianos. Y todavía se ha quedado el peor de todo. Que luego dijeron que no. Y se dejaron perder a propósito. Pues supuestamente los hinchados reunieron unos pandilleros. Que sabían los otros de su familia y vinieron a matar. No sé. Cualquier mamada. Que muy, muy. Muy dudables. Pero bueno. Qué boludo esa actuación. Al menos de mi parte. Pero bueno. Y pues bueno. Justamente ese año se viene lo triste. Y dirán por qué. Porque es bueno. Este fue el año. Que Ronald Reales. Dejó el fútbol oliviano. Este año fue justamente. El que Ronald Reales se retiró. Con Oriente Petrolero. Y al final consiguió. Tres campeonatos. Uno con Oriente. En sus inicios de su carrera. Y un bicampeonato con Bolívar. Y bueno. Simplemente. En estos últimos. Diez años por lo menos. Fue de lo mejor de la defensa. Creo que indiscutiblemente. O si hubo una mejor defensa. Pues que me lo digan. Carajo. Y ahí. Creo que históricamente. Es de los mejores que ha habido. De los mejores. No digo el mejor. Pero de los mejores. Un aplauso. Para Ronald Reales. Feliz cumpleaños. Que bueno. A día de hoy. Es presidente. De los mejores. Petrolero. Así que. Le deseo lo mejor. Que creo que no lo siento. De la mejor manera. Pero bueno. Veremos. Y deseo que. Mejore. Y licencialmente. Y bueno. Feliz cumpleaños. Querido Ronald Reales. Que esta. Fue tu historia. Gracias Ronald Reales. Por ser jugador de la selección boliviana.